La congresista estatal cubano-americana, Janet Núñez, se convirtió en la primera o compañera de boleta del candidato republicano para gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ella representa el distrito 119 aquí en Miami-Dade. Daniel Benítez tuvo la oportunidad de hablar con ella. Adelante. Con tantas personas de nuestra comunidad... Janet Núñez, congresista estatal de la Florida, se convirtió en la primera mujer cubano-americana en aspirar a ser vicegobernadora del estado. Este jueves en la noche acompañó al candidato a gobernador, el republicano Ron DeSantis, durante un evento de la Fundación Inspira América en el Teatro Manuel Artime de la Pequeña Habana. Nosotros hemos luchado para asegurar que el gobierno del estado de la Florida no está invirtiendo en compañías que hacen negocios con Maduro. Muy importante para asegurar que el gobierno opresivo, nosotros en la Florida no vamos a ser cómplices. Núñez, quien nació en Miami y tiene 46 años, fue elegida por primera vez al Congreso Estatal en 2010. Desde entonces, ha sido reelecta en tres ocasiones, representando primero al Distrito 112 y desde 2012 al Distrito 119, ubicado en la comunidad Kendall West. Me siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país. No solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el de los Estados Unidos. Como parte de su actividad en la legislatura estatal, se destaca su apoyo a una ley que permitió a los hijos de inmigrantes indocumentados pagar las mismas tasas de matrícula en el estado para la universidad que los floridanos. Núñez, madre de tres niños, ha estado vinculada en sus inicios al sector de la salud. Ha patrocinado diversas legislaciones, entre ellas prohibir el matrimonio para parejas menores de 18 años y eliminar el Estatuto de Limitaciones para las Víctimas de Abuso Sexual Infantil. Para América Noticias informó Daniel Benítez.